Así cuando no te importas como nada. ¿Loki, no te pican esa abeja? Sí, ya con ese subello ya. Tienes problemas, sí. ¿Y hace mil de abejas y de todo contigo? No, pues yo la voy a matar ahora. Ok, ¿y la reina? ¿Tú la tienes en la mano? Porque cuando están en la reina en Cayatán. ¿Eh? ¿Tú tienes la reina en la mano? Porque cuando están en la reina en Cayatán. Sí. En el puño yo lo tengo. Bueno. No, está loco con su perra.